Bueno, de pronto no tenés un iPad para conectarte a tu consola DM7, DM3, pero si tenés una computadora. Y desde la computadora vas a poder conectarte a tu consola vía Wi-Fi para estar inalámbricamente controlando los parámetros de dicha mixer. En el video anterior vimos cómo conectarnos a un iPad inalámbricamente con el router y en este video vamos a ver cómo hacer lo mismo pero en una computadora. Fíjense, acá tengo mi computadora, es una Mac y no está conectada a nada. Está inalámbrica, yo me puedo mover y tengo mi router que ya lo conecté al puerto de red de la consola. Vamos a ver acá las configuraciones que tiene mi red Wi-Fi que es el router Lion24 y tiene una configuración DHCP pero que miremos las IP que me está dando en DHCP. Bien, estamos en 192.168.0.127, mi computadora. La máscara de subred es 255.255.255 y el router que es el que manda es 192.168.01. Bien, vamos a abrir el editor de la DM7, DM3 ya hicimos un curso gratuito en mi canal de YouTube. Primero vamos a conectarnos a la DM7, esta no es la Compact. Cuando ahora vamos a buscar esta ventana, tenemos tres pantallas, la 1, la 2 y la 3 que es la chiquitita. Acá también tenemos las tres pantallas y vamos a venir a esta tercera. Arriba tenemos un cartelito que dice online, vamos a hacer clic ahí y acá deberíamos ver nuestra consola. Pero en este caso tengo una dirección IP fija, estática, que no tiene nada que ver con la IP que tiene mi router. Porque el único cambio que tiene es que en vez de 0 tiene un 1 acá y tiene un 1 acá. Entonces no la ve nunca. Estoy en IP estática. Vamos a ponerle un 0 o no. Vamos a hacer esto. Vamos a ir primero a DHCP y le vamos a decir que sea DHCP. Le damos unos segunditos y debería aparecer acá automáticamente porque tengo todo en DHCP. Cuando hagan estos cambios de network, a veces es recomendable también hacer un reinicio de la consola. De apagarla y prenderla nuevamente para que rebutee el puerto de red. Bien, en este caso no me está apareciendo nada y vamos a probar de apagar y prender la consola. Ahí reinició y todavía no veo, a pesar de que ya estamos en la misma red, no veo que salga mi consola. Por device control DHCP y ahí apareció, pero no es este. Creo que se demoró un poquito más porque la dirección IP que estoy viendo acá es 192.168.0.194 que es esta de mixer control. En device control hay otra IP diferente. Entonces yo creo que antes de apretar el botón ese que apreté, debería haberle dado unos segunditos más. Y ya ahí vamos a poder conectarnos. Pero voy a volver a IP estática, pero le voy a cambiar acá. Voy a poner uno y uno. Acá la veo ya en la consola. En la computadora, perdón, ya lo veo. Quiero poner uno y uno acá. Aplicar. Ahí lo aplicó. Y ahí se fue de la computadora. Bien. Eso es lo que les quería mostrar como para que tengan un poco de herramientas ustedes para resolver si les llega a pasar este problema. De que la ven, de que no la ven y no saben por dónde encarar. Vamos a for mixer control. Vamos a IP estática. Y ponemos la dirección IP que nos está dando nuestro router. Que en este caso, obviamente esta no. La de 127 no. Tiene que ser diferente, que es esta que tiene dos. Todo igual excepto el último número. Entonces, 192, 168, 0, 0. 127 me dice la compu. Acá voy a poner otro. 126, por ejemplo. En gateway, bueno, subnet, estamos en 255, 255, 255 en ambas partes. Y el router me está diciendo que está en 192, 168, 0, 1. Ese sí tiene que ser igual. El gateway, el router. Entonces le voy a dar a aplicar. Y van a ver cómo acá, ya en unos segunditos, me aparece la consola. Ahí nos apareció la consola, entonces. Y le vamos a decir qué queremos. Que nos mande la configuración de la DM7 a la computadora. O queremos mandar lo que tengo en la computadora a la DM7. Bien, en este caso yo voy a elegir que mande lo que yo tengo acá a la computadora. Así que voy a apretar este botón, porque si no sería este otro botón. De la DM7 a la computadora. Connect. Y fíjense que ahí se movieron algunas cositas. Y ya estamos conectados. Si yo me voy al home, vamos al canal número... Tom 2. Vamos al Tom 2. Seleccionamos acá. Y si yo muevo la ecualización, se mueve en la computadora y viceversa. Bien. Entonces ya podemos controlar. Yo ya estoy acá inalámbricamente. Les muestro de vuelta. Y puedo controlar, por ejemplo, el dinámico. Dinámico 2. Vamos a entrar. Y le vamos a configurar un ataque diferente. El output. Etcétera. Bien. Eso es todo por este video. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. León Sonido Virtual. Y seguirme en todas mis redes sociales. Que también estoy como León Sonido Virtual. Nos vemos en un siguiente video. Que también se ha 인 interfaz. Que también se ha gustado. Que también se ha hecho. Se ha contenido. Vamos a links.